... Bueno, mira, esta sociedad es una mierda, es una mierda irreconocible. Entonces, el señor presidente, el Felipe González, ha hecho una especie de discriminación a la sociedad. Dejan a la gente que troma en la calle, y marginaciones. No va a haber delincuencia en este mundo, y todo lo que está pasando, porque este país es Sudáfrica. Y es de verdad, pero no sé qué pasa, por la República Sudafricana, del Sol Matela, está entre rejas, y han concedido un premio Nobel de la Paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hablan de represión, contra mineros, contra obreros, y estudiantes negros, y es de verdad. La resistencia está entre rejas, y han concedido un premio Nobel de la Paz. Una palabra que me sugiere esta ciudad es conciertos, porque no he parado de ver conciertos en directo aquí, que es de puta madre por eso y todo gratuito, ¿sabes? Música, cerveza... Y a mí no me gusta trabajar, porque hace cinco años lo buscaba, y ahora me dan patadas. Y ahora, esto si se llega a arreglar, nadie querrá trabajar, ¿por qué? Porque se descontrolan todos. Unos se acuestan a las cinco de la mañana, otros levantan a las tres de la tarde, y los borrachos, pues eso, y hay bronca, follones... Bueno, y lo típico todos los años, ¿no? Entonces, yo opino que esta sociedad está muy mal hecha, porque tenemos que tener para que esto se acabaría un diputado hippie en el Congreso. Esa gente no duerme en la calle. Bueno, les dejan un piso, los descojonan en cuatro días. A nosotros vamos a Cáritas, nos dan hostias. Vamos al gobierno civil patadas. Vamos al 67 de Calentamiento, donde la Begoña es esa frutona. Y nos dan hostias. Llegamos a la de Cáritas y nos dan hostias también. Bueno, la de Cáritas, ¿va a ser ahí? Digo, ¿yo qué? Vengo por esta puerta a pedir mis derechos y ¿qué me cogen? ¿Me dais hostias por la calle y me echaré otra vez? Total, que aquí esto es Sudáfrica. Esto es África. Policía, represión, contaminación. Antitaurinos. Antitaurinos. De ecología. Es que se habitan en el río. Antealcalde. Va, están bien, ¿no? Pero lo que pasa es que siempre tiene que haber alguien que las... que las joda, vamos. No sé cómo lo puede remediar, tu cara de culo nunca puede avanzar. No sé cómo lo puede remediar, tu cara de culo nunca puede avanzar. El barrio nuevo es una zona especial, nos trae por venta a seguridad. El barrio nuevo es una zona especial, nos trae por venta a seguridad. ¡Sospechosos! 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 ¡No, lo siento! ¡Vamos, padre! Toma, toma. ¿Comed? Pues mira. Los calorro me la bajó, me metieron. ¿Quién? Los calorro. ¿Por qué? ¿Por qué hace, tío? Por pedirle dos duros. Ya ven, ¿no? Ven flipando. Le pido dos duros, En cuanto me di cuenta ya tenía navajazo en el brazo Y tuve que salir por patas Si no me he quedado aquí para siempre En la manifa, sí O nada, al final nada, no hubo hostias Sí, hombre Que a mí me decían que solo los familiares Que gritando, ¿sabes? Agarrando la pancarta me dicen Que aquí solo los familiares Y yo soy familiar de un preso, es otro mano Y yo le digo, ¿y qué soy yo? No, si no soy familiar A los pies negros hay que meter la caña Porque son unos guarros Hoy no veas, mi pierna pone a parir Una bandana se le quede para ti y para allá Pero ellos que se pongan en lugar nuestro Pero los de los que se mueren en cuatro días Porque son guarros Y no se limpia nunca Yo sí Mira, no es que voy limpio ya Que vaya con la ropa un poco sucia pero voy limpio Me he luchado Y bueno, entonces Felipe Contrón le pega por culo al rey Y el rey le pega por culo a él, le da Y esto, esto es una democracia Esto es una puta mierda de democracia Porque nosotros estamos en una puta calle Y entonces la sociedad sí, te dejan dos duros Oye, déjame un dorito, ahí va, sí Y esto, ¿entiendes? Tengo una tele mentalmente sobre los demás Y más tarde o más temprano Tienen que asumir esto Venga, vámonos Que el señor empiezo a la planta, venga Soy la razón, la sabiduría, el entendimiento ¡Venga, vámonos! 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 Gracias.